Para darte mi vida yo volveré Volví a un marita y dijo que no volvía Yo con una maleta cargada de mecanía Esta noche amanecemos, amanecemos para el mundo Esta noche amanecemos, amanecemos para... Solo conmigo, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido A mi vida yo te la doy, entre tus brazos será mejor mi realidad Solo contigo, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Yo recuerdo que en el taxi, las caritas, yo me acuerdo simplemente estar, ¿cómo se dice? En Oa, o sea, un eterno mirando para, o sea, estas enormes calles, los edificios Wow, pero esta es la ciudad desnuda Hoy un tema icónico y te lleva un tiempo específico de algo que ese tema fue protagónico Sí, es correcto, es correcto Esta noche amanecemos Y se queda marcado en el alma de la gente Esta noche amanecemos, eso es Navidad pura Esta noche amanecemos, amanecemos para el mundo 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 Lili abrió las memorias de su corazón en esta conversación, sin dudas. Las marcas de sus 20 años de duelo salieron a flote con aquel hasta siempre. ¿Tú sabes a dónde me llevas? Mira, Merisa, me llevas abonado. Oye eso. Me llevas abonado creo que a principios de los 80. Pero entre 79, 80 y 81. No te sé en qué año es que sales. Qué sé yo. Pero por ahí, más o menos, ¿verdad? La memoria mía se fundió. Me llevas abonado al club de los gringos de la Falcon Bridge. Ay, señor mío. 78, yo sabía. Ay, Dios mío. Yo era muy parigüayo. Y mi primo, Ramón, están poniendo ese tema. Y yo le dije, a ver, y hay una gringa que me gusta. Yo tenía como 13 años, la gringa tenía 15. Oh, wow. Ya de hecho, esas gringas tenían, a los 10 años tenían una mentalidad. Muy abierta. Y yo parigüayo, pero los amigos de Bonao creían, este viene de la capital, es un tigre. Parigüayísimo. Y me dice, tienes que decirle, I like you. Ok. Yo le dije todo lo contrario. ¿Qué le dije? You like me. Oh. O me like you. ¿Cómo you like me? No, ya me dejó. O sea, se me dio media vuelta y fue yo. Oh, wow. Pero me recuerdo que estaba el tema tuyo. Eso fue el que yo fui. Esta noche amanecemos. Esta noche amanecemos deprimidos. Con toda la intención. Mira lo que me acuerdo. Ay, 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 ay. Pero eran esos temas emblemáticos. Cuando se acercaba la Navidad, la gente esperaba, te hablo de los 80, ya en el show del mediodía, la presencia de ustedes, Jackie presentándolas. Jackie fue quien nos introdujo el país y ya tiene el toque de queda del país. Billy, Jocelyn, los vecinos y ustedes en el show del mediodía. Anda, corre, díselo, que yo quiero que se espere. Anda, corre, díselo, que mi amor por él murió, que es un lugar, lo ha ocupado otra persona, que me da su corazón, la cariño y pasión. Anda, corre, díselo, dile que me equivoqué al decirle que lo amo. Anda, corre, díselo, que hoy otros años se han robado mis caricias, que los amamos limpiamente sin malicia. Díselo, que hoy otros años se han robado mis caricias, que los amamos limpiamente sin malicia. O sea, recibir nosotros ese sello de confianza y de introducción al país. Estas dos mujeres, Milly, yo salí, cuando él le decía a Milly, yo salí, wow. Y para nosotros también, o sea, nosotros éramos dominicanas, no, dominican york, que íbamos al país, wow. Y que estamos, cuando yo escuché, cuando escuchamos la música nuestra en la radio, fue como que, ah, tú sabes, oh my God. Porque, ¿qué emisoras estaban en ese tiempo? Radio Universal, Central, Sima Sabor, el navideño arrancaba. ¡Oficial! La tradición navideña arranca. Desde este momento y hasta que usted quiera, por Radio Sima se inicia su hotelar de Navidad, Sima Sabor Navideño. Un programa diferente para alegrar su ambiente, el dominicano ausente, el turista que nos visita, y todos los sectores de la capital, con Sima Sabor Navideño. Por su emisora siempre, Radio Sima. Recuerden que eran más las AM, las FM empezaron a emerger ya como los 83, 84, 85. Sí, Clarín, HIZ, Continental, ABC. Sí, 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 eran todas esas amigas. Mira a ese fanático. Elba, elba está muy bien. La esposa olvidada, ¿qué es eso? Esa canción suena como ranchera, ¿verdad? Sí. Cuando hablaste de unir nuestras vidas, prometiste ser fiel y sincero, y juraste que en toda tu vida... Eso suena a... ¿qué es lo que beben los mexicanos? A... ¿qué es lo que beben los mexicanos? A tequila. A tequila. Claro. Mi cariño, sería lo primero. Eso da un tequilazo. Hoy me tienes en el abandono, no te importa si vivo o si muero. Cuando tú me ofreciste tu nombre, para amar no sobraban motivos. Hoy te sales no sé para dónde, nunca quieres llevarme contigo. Y llorando me paso las noches, esperando que vuelvas conmigo. ¿Qué te cuesta ser bueno conmigo? ¿Qué no ves que mi vida se apaga? Para mí eres lo más consentido, para ti soy la esposa... Óyeme, todavía, y yo era una carajita, cuando grabé eso en ese disco... Y cuando tú grabaste eso, ¿tú conoces a Rafael, tu compañero de vida? Rafael, era el mejor amigo de Rafaelito. ¿De tu hermano? De mi hermano. Acuérdate que no había muchos muchachos, o sea, éramos poquitos los latinos. Entonces, él era... Y estaban muy unidos, ¿no? Muy unidos, y en mi casa querían mucho a Rafaelito. Y no tenían de otra, además. Imagínate. Porque eran tan pocos que tenían que estar unidos obligados. Por necesidad y por... ¿Verdad? Pero Rafael era como el ejemplo de seguir. En mi casa, Rafael era muy querido. Porque Rafael era hijo, el papá más pequeño de Doña Cruz. Y ellos vivían en el edificio de al lado. Y Rafael trabajaba en una bodega. Y iba a la high school. O sea, Rafael iba a la escuela por el día y rápido. Él no tenía tiempo para nada. Y era un muchacho muy maduro para su edad. En mi casa, de quien hablaban como ejemplo, era, miren a Rafael. ¿Ah, sí? Ah, pero te lo pusieron ahí. Me lo pusieron ahí, pero yo no quería saber de él. Te lo pusieron ahí. Ahora todavía no había llegado ahí. Para nada. Porque era que él me relajaba. Canillita me decía, tan fea. Me decía. Bufiaba contigo. Sí, porque yo no sé cómo. Él después me contaba, no, que era enamorado que estaba. Y yo, pero los juegos pesados tuyos eran terribles. Es que sí. Había una manera de enamorarse antes, como que era como con insultos. Con insultos. Y yo le decía así. De ahí vino de que del odio nace el amor. Así, exactamente. Porque uno se enamoraba así. La muchacha le decía, tan feo, tan qué sé yo qué. Cabezón. Y tú, y tú, grillito, viejo. Yo. Si tú fueras el último hombre. La paga la tierra. Yo no te había caso. Porque tú siempre lo veías muy fuerte. Muy fuerte y muy agresivo. Sí, sí. Eso me internece y me dijo. No, 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 nada. Él me despertó. Él me despertó. Yo no recuerdo de hoy, Violini. Tú no habías tenido ninguna relación previa. Un mil con ojo. Guau, Mili. Mi primer no. Mi primer no. Volví abuelita, está bailando la brisa. La plaza y las campanas. Por eso y la sonrisa.